Hay un poco de todo. Yo justo venía en una fase, porque hay épocas que estás atajando muchos penales y yo justo venía en una etapa que me estaba tirando bien para los lugares, pero no estaba atajando mucho penal. Entonces, desde el día que adquirimos el pase a la final, que le ganamos a Colombia, y jugábamos la final, eso fue un miércoles, si mal no recuerdo, miércoles, jueves, y el domingo jugábamos la final con Brasil, yo ya me empecé a imaginar el partido y todo, y si vamos a penales, ¿qué? Y la forma que venía yo, la tarde antes, cuando preparamos las jugadas de pelota quieta, el día del entrenamiento previo a la competición, o sea, en este caso la final, recuerdo que el pichón Núñez dice, vamos a practicar unos penales, y yo agarré, terminé, di por terminado mi entrenamiento y me fui para la habitación en Los Aromos. Al rato me manda a llamar, me buscaban, nada, se quedaron atajando el gallego Ferro y Arbiza, que eran los otros dos arqueros con los que quisieron patear penales. Entonces de repente me manda a llamar Núñez, que fuera a la habitación, entonces me dice, ¿qué pasó que no te quedaste para los penales? ¿Te fuiste? Esto estaba medio serio. Y le digo, mire, le voy a decir una cosa, yo no entreno penales. Entonces me mira y le digo, yo, a mí una vez Roque Maspolis me enseñó una cosa, ¿qué te enseñó ese grandote? Me dice, por Roque, ¿no? Y le digo, él dice que para las definiciones de penales o los penales no hay que entrenarlos, sobre todo con los compañeros de uno. Por dos motivos. Primero, que en las definiciones por penales, por ejemplo, para el que va a patear, es imposible entrenarlo, porque la caminata esa es irrepetible, ¿cómo se entrena al que va a patear? Bueno, el arquero, que ya viene, que está en onda de entrenamiento, que no es lo mismo, que conoces a tus compañeros, vienen tus compañeros aparte, dice, ¿por qué Maspolis no entrenaba penales? Yo le empecé a explicar. Porque te patean 10 penales, si vos entrenas penales, te patea 10 penales, de 10 penales le atajás 2 o 3. Ahí tu compañero, el que patea, va a empezar con las dudas. ¿Verdad? No, le tengo que pegar más acá, ya, después ya empieza ahí, que después la termina tirando afuera, se la termina atajando el arquero. A vos no te sirve de mucho. Si dice, yo sé que hay un tema de precisión y que hay cosas que se adquieren con el entrenamiento. Pero si querés precisión, un jugador va, cuelga una cuerdita a medio metro del palo, se para solo, va con 10, 15 pelotas y empieza a pegarle, agarrar precisión y meterla ahí, ¿no? Con un compañero atajando penales. Me dice, ¿sabes que tiene razón? 7 pessoas de inflexión. No. 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 Gracias.